¡Hola a todos chicos! ¡Bienvenidos! ¡Soy Blessure! ¡Vamos con otro combate en Pokémon Showdown! Otra sección de las cuales estáis enamorados y yo también. Y ya sabéis que Showdown nos permite hacer muchas cosas rápidamente y probar Pokémon que no sabemos si van a funcionar o no en nuestro team. Gracias a Pokémon Showdown podemos probar si va o no va el Pokémon bien para nuestro team. Yo chicos, decidí probar 6 Pokémon, unos ya los he testeado y otros no. Bueno, uno de ellos es el Mega Absol, por ejemplo, no lo he testeado nunca. ¡Garbodor! ¡Garbodor chicos! ¡Tampoco! ¡Y Baskulín tampoco! ¡Meostik y Slurpup! ¡Sí que no se lo llegué a tocar! Pero los Ininetales tampoco, Nightails tampoco lo había tocado mucho. Y decidí hacerme un equipo con esos 6 Pokémon por probar. Y le metí un try, le metí un intento en Pokémon Showdown y vamos a ver el combate chicos que está súper chulo. Y chicos, le di al buscador de batalla y el primer Pokémon que me sale al campo es un Pokémon legendario tipo psíquico. Y él, yo saco a Absol, que va a ser Mega Absol porque lo voy a Mega evolucionar. Y me saca otro Pokémon psíquico y no pasa nada de un golpe, cae ese Pokémon psíquico. Yo estoy esperando al siguiente. Me saca a Meganium, que tengo un ataque muy eficaz que es Mega Cuerno y también le hago muchísimo daño a ese Meganium. Él planta Reflejo, una habilidad que la verdad le viene muy bien a su team. Me saca Manilux y yo digo, bueno, tiene Reflejo pero Mega Absol tiene mucho ataque. Le pego un golpe y él tiene la habilidad de que cuando le pegas un golpe lo que hace es subirse la velocidad y bajarle 1. La defensa, bueno, no pasa nada. Yo vuelvo a sacar, saco a Naitis, ¿por qué? Él tiene, él tiene subido la defensa física pero no la defensa especial. Por lo tanto tiene que cambiar de Pokémon. Y yo ahí me meto un lanza y además a Audino. Le quito algo de vida, él se cura poco a poco con Restor. Uso, uso Fogofatu pero fallo. Y él se vuelve a curar. Ahora le vuelvo a intentar, lo que quiero es quemarle pero él se protege. Chicos, y no puedo quemarle a ese Audino. Y nada, pues se vuelvo a intentarlo y se acaba de curar toda la vida y por lo menos lo que yo quería era fastidiarle con Fogofatu pero tampoco le doy. Y él me hace un beso de enaje y se cura a ese pelín de vida. Bueno, yo también me puedo curar con Restor, así que estamos en paz. Él quita Pokémon y saca a Meganium. Yo creo que lo tira para morir ya o para activar ese Fogofatu. Y ahí aprovecho obviamente, ya está fastidiado Meganium. Y lo que quiero es, él quería, seguramente quería plantar una pantalla antes de morir. Porque si hay que le meter un Fogofatu pero no le vale nada y lo mato. Me saca ahora a Jellicent. Ahí yo quito a Night Ace porque sé que va a caer. Y saco a Meostick. Atención al movimiento de Meostick. ¿De acuerdo? Él me quema desde el primer escaldar. No pasa nada. Me quita un poco de vida a fuego la quemadura. Pero ya aguanto. Y planto mi pantalla a luz para aguantar la siguiente escaldar. Y por lo menos, digo bueno, ya que Meostick va a morir, por lo menos que fastidia al equipo que me dé algo de apoyo. Y es lo que hace. Fastidia a ese Jellicent paralizándole. Y encima me protege a mí con el screen, con la pantalla a luz. Y saco a Megasol, ayudado de ese live screen, de esa pantalla a luz de Meostick. Y él ha pesado todo. Me hace Fogotos pero le reboto el Fogofatu ya que tiene espejo mágico de habilidad. Mega Absol está paralizado y consigo rematar a Jellicent. Y ya va otro Pokémon que acaba de caer del rival. Y él me saca a Audino. Este Pokémon fastidia bastante si no tienes que hacerlo, ¿no? Él le hace deseo. Yo saco a Garbodor, chicos. Un Pokémon que poco he visto se ve en el metagame. Y pongo pugas tóxicas. Por lo menos, ya empieza a fastidiar. No lo uso de entrada, lo uso más tarde. Y le hago un golpe que es Lanzamugre. Y le quito muchísima vida a ese Vanilux. Él nada. Así que igual se está bosteando. Y nada, yo estoy aguantando tranquilamente en el campo. Él hace Almadura Ácida por eso se bostea tanto en la defensa. De todas formas, yo vuelvo a utilizar otro golpe. El Lanzamugre. Y le vuelvo a quitar otro poco de vida encima en el enveneno. Eso me viene a mí genial, chicos. No va a salir bien lo que me viene a mí envenenar a ese Vanilux. Y aquí utilizo protección para que el veneno avanzara. Y me hace Poder Oculto. Que no me quita prácticamente nada gracias a la protección. Y él vuelve a ver lo mismo. Se cura, pero se baja la vida con veneno. Y ahora sí que me da un poquito. Y aguanta, Garbodor aguanta, chicos. Y por fin me consigo matar a ese Vanilux con Garbodor. ¡Garbodor! ¡Ole, Garbodor, chicos! Me encanta. Saca a Cell. Otro Pokémon tipo psíquico. Yo me protejo porque no sé si iba a hacer... No sabía qué iba a hacer. Y hace psíquico. Digo, vale. Pero es que podía explotar también, chicos. O meter trampas rocas, ¿eh? Una de dos. Y veis, chicos, hay que meter las trampas rocas. Y yo soy el que explota. Intento matarlo, pero no. No lo mato. Le dejo bastante tocado de vida, pero no lo mato. ¡No pasa nada! Saco a mi Revenge Killer, que es Mega Absol. Y aquí sí que consigo matar a ese Cell. Eso es el problema de tener un legendario psíquico. Mucho psíquico. Que te lo he perjudicado el team. Aquí tanteo. Tanteo a Audino. Y veo que no le quito casi nada de vida. Y ese cura mucha vida con beso de venaje. Y se va a curar con restos. A pesar de que está envenenado. Decido retirar a Mega Absol mejor. Y a ver que sacar a tu Pokémon. Que es el Lure Buff. Chicos, atención. Que a él solamente le queda. A Audino. Y a mí me quedan cuatro. Pero atención a Lupus la que hace. Lo que hago es, bueno. Yo sé que es un Pokémon que pega con golpes. Y lo que yo hago es bostearme la defensa. Porque el beso de venaje le va a hacer daño el casco dentado. Y yo me bosteo tranquilamente la defensa. Y a pesar de eso. No por nada. No porque tema Audino. Lo que yo sé es que el Lupus puede fastidiar mucho a ese Audino. A pesar de que se esté curando la vida. Yo quiero curarme también. Yo también tengo deseo. Le metí Thunderbols a Rayo para ver si podía paralizarle. Él con beso de venaje se vuelve a curar. Yo estoy tranquilo. No pasa nada. Porque yo también tengo deseo. Me vuelvo a curar toda la vida. Sé que no hay ningún problema. Y ahora vamos a tantear los besos de venajes uno a otro. El Lure Buff se haudinó. Empiezan una guerra de besos. Uno con otro. Beso de venaje, beso de venaje, beso de venaje, beso de venaje. Estamos tanteando. Y él sabe que no puede hacer nada. A pesar de que le quede solamente a Audino. Yo con el Lure Buff lo voy a fastidiar un montón. Y también lo voy a hacer. Cajo de venado le quita mucha vida. Y encima a pesar de que se cure un poco con el resto. Cajo de venaje le quita bastante. Dining Kiss otra vez. Beso de venaje. Y a ver quién aguanta más a besos. Él me pega a mí. Pero me quita muy poco. Luego uno que tiene que me quita muy poquita vida. Y yo a él creo que estoy haciendo bastante más daño con beso de venaje. Que él a mí. Así que él estaba destinado a debilitarse a su Pokémon. Yo tranquilamente se mete que una garra de besos. Muah, 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 muah. Una a otro, una a otro. Y a ver quién cae antes. Y yo he estado tranquilo chicos. Mira mi Pokémon. Tengo cuatro Pokémon aún. Y consigo debitar a Audi. Esta ha sido otra victoria de nuestro team del Pokémon Showdown. Chicos. Y ya sabéis que mirad chicos quién he probado yo esta vez. ¡Agarrobador! Recordad chicos. ¡Probar Pokémon! Que es lo que mola de este juego chicos. Probad muchas cosas. No os cortéis. Os mando un fuerte abrazo chicos. Os quiero mucho y... ¡Chao!